El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, bendito el Todopoderoso, que nos cuida, nos protege, me ama, los ama a ustedes, porque estoy aquí, estamos vivos, tenemos vida. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero, soy José Velázquez, defensor de la familia del transporte. Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Titulares de las informaciones que les estaremos presentando esta noche. En Bucaramanga iniciará la campaña Marca un hueco, salva una vida, en la jornada metropolitana de marcación de huecos, que será por todos los sectores de Bucaramanga. En el Parque de las Palmas será la concentración el próximo miércoles 13 de julio a las 8 de la mañana. Estaremos diciendo por qué Lucho Borges dijo que había reparado la malla vial al 100%, pero sin embargo aquí le descubrimos otra de las tantas mentiras que dijo Lucho. Seguimos. Policías. Aquí será el encuentro Ibagué by Wig, las motos custom y de alto cilindraque, que invita el club Pijados Biker de la ciudad de Ibagué, hasta donde nos desplazaremos mañana atendiendo la invitación de este amigo, Jaime Bravo de Pijados Biker, organizador del evento. Policías hacen retenes, pero no requisan a los motociclistas, y por eso el hurto de celulares y otros atracos se dan. El hurto de celulares en Bucaramanga sigue vigente. Policía capturó seis delincuentes de una cadena criminal que robaba celulares, los vendían los celulares robados, les cambiaban el email, les cambiaban el software, y además fueron incautados otros sesenta celulares. Obras del tercer carril no avanzan, según los ciudadanos. La alcaldía responde sobre los cuestionamientos. Cruces de la carrera 27 con calle 32, los taxistas y motociclistas hacen el quiro prohibido, sin que ninguna autoridad de tránsito lo sancione. En Barranca Bermeja con armas de fuego atracan a grupos de ciclistas en camionetas o furgones y se les llevan la bicicleta a todo el grupo. Incultura de peate conductores que invaden el carril contrario en la doble vía de la discoteca Chabela para salir a la carrera 27 sobre el puente de la Puerta del Sol. Volcado camión mezclador en la autopista en el sector de las obras del tercer carril, al parecer por imprudencia del mismo conductor. En Socorro, la mayoría de los motociclistas no cumplen con las normas de tránsito, por eso la policía inició controles preventivos y la próxima semana comenzará a sancionar a todos los infractores que manejan sin seguro, sin revisión técnico-mecánica y muchos sin licencia y violando todas las normas de tránsito. Esta es la historia de Barranca Bermeja de la comunidad que pidió a la policía que los acompañara en los operativos nocturnos y por eso también capturaron a un ladrón que había desocupado un negocio. Esta es la historia del suboficial santandereano que murió en el accidente del helicóptero en Caldas. Su familia hoy lo recuerda. Camioneros tanqueros atacaron a piedra delante de la policía a otro camión y le hicieron volcar en Puente Tierra. Dos heridos en accidentes de motos en la autopista que de un pie de cuesta conduce a Florida Blanca. En Barranca Bermeja, ciclistas tendrán acompañamiento de la policía para protegerlos de los atracos y ladrones de bicicletas. En Colombia, es un país de exageraciones. ¿Qué dicen los expertos analistas, periodistas y pensadores? En Cúcuta, avión casi que no puede aterrizar después de abortar en el primer intento por fuertes vientos cruzados en el aeropuerto de Cúcuta. Después de 40 minutos cuando se había calmado el viento pudo aterrizar, lo que puso en riesgo la vida de los pasajeros. Comenzamos. ¿Cuál es el encuentro de motos más importante que hay en Bucaramanga? Pero esa la vamos a pasar luego de que primero ocurrió esto. Miren ustedes. Es la campaña de la Marca Hueco Salva Vida, una jornada metropolitana de marcación de huecos que se va a realizar. ¿Qué días? Ponemos la imagen, por favor. Es la jornada de marcación de huecos que se dará el próximo 13 de julio a las 8 de la mañana. Será la concentración en el Parque de Las Palmas. Porque no importa de qué cilindraje o de qué marca es su moto, usted puede caer en un hueco o por sacarle el kit a un hueco un carro lo puede atropellar a usted y le puede causar serias lesiones. Por eso, esta es la campaña del Club Catrechimbas de Bucaramanga para que el próximo 13 de julio a las 8 de la mañana en el Parque de Las Palmas iniciemos esta campaña. Así fue como el anterior gobierno de Lucho Borges en la valla que está en la Ciudadela Real de Minas. Miremos la valla. Más adelante, en esa valla. Paren ahí, congelen ahí, porque ahí dice la valla de la Ciudadela Real de Minas. El alcalde Francisco Borges, la primera jornada Pintahuecos que hicimos el año antepasado, dijo que se había recuperado al 100% la malla vial, como decía en esa valla, que estaba a la entrada de la Ciudadela. Y esta es la noticia que nos sacó Van Guardia Liberal en esa época y por eso vamos a volver a hacer la campaña. Lo que dicen vallas como esta. Los motociclistas estamos pintando los huecos, cráteres que pueden causar muertes y que han causado muertes. Porque los motociclistas, por sacarle el quite a un hueco de estos, se van contra los separadores, se van contra los andenes, lo mismo los conductores de carros. Y por eso la plata que deben invertir de sobretasa la gasolina, impuestos y demás, no la están invirtiendo en la reparación de las vías de la ciudad. Tenemos una tarea grande porque son alrededor de 3.500 huecos que hay en las calles de Bucaramanga. Y hasta ahora no hemos pintado sino como 200. La idea es que todos se integren. Pues esta es uno de esos momentos en que las motos y los vehículos se integran. Toda la ciudadanía también está invitada. La gente ya está funcionando esto desde ya la semana pasada. Y esperamos que podamos marcar todos los huecos, poderlos catalogar, poderlos numerar, para que estemos muy pendientes, no tengamos accidentes. Y aparte nuestra administración local se dé cuenta de la malla vial tan grave que tenemos en Bucaramanga. Eso es, ahí lo que pasamos en esa oportunidad, en impacto, para que ustedes lo puedan apreciar, qué fue lo que ocurrió en esa fecha. Seguimos. Cuando usted quiere mandarse a arreglar el cabello, ¿en dónde se lo manda a arreglar? En el salón del barrio donde le cobran lo mismo que le cobran en un salón como el que les voy a mostrar en cabecera. En Letelier Peluquería, en cabecera, detrás de los cinemas, le hacen asesoría de imagen, las últimas técnicas de color. En la carrera 354896, pida la cita al teléfono 643-7525, diga si se quiere mandar a arreglar las uñas, le vale lo mismo que le vale en su barrio. ¿Quiere hacer la queratrina 3D 643-7525? ¿Quiere que el cabello le quede liso, permanente, sin que se lo achilen, sin que se lo dañen? Pues en Letelier Peluquería. Seguimos. Miremos ahora este gran encuentro al que vamos mañana para la ciudad de Ibagué. El Ibagué Bike Week de Pijáos Bikers se va a realizar mañana en la capital musical de Colombia, iniciando las fiestas de San Pedro y San Pablo. Bueno, mis amigos moteros de Colombia, el primero, dos y tres de julio, tenemos el décimo aniversario del Ibagué Bike Week. Todo el grupo, fijaos bikers, para entender, se van a divertir como nunca. Recuerde, uno, dos y tres, nos esperamos en Ibagué, porque estará del carajo. Noche de casino con el mejor ambiente biker. Seremos invitados VIP. Cada participante tendrá una etiquetera y un trago de cortesía. No olvide que son los 10 años de nuestro club. Amigos moteros, sábado, fiesta de aniversario, 10 años, excelente DJ, la mejor discoteca de la ciudad, la tribu, banda de rock. Algo bien relevante, tenemos garantizado el transporte a sus hoteles. Por favor, ahí los esperamos. Todas las referencias de motocicletas, custom, biker, super biker, touring, son invitados. Los esperamos este primero, dos, tres de julio del 2016 para una gran celebración. Y el domingo los esperamos en Playa Hawaii, un día de playa y diversión, donde se elegirá el chico custom, el biker más fuerte, el rey de la cerveza, concierto de rock, la chica custom y mucho más. Los esperamos. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Para allá vamos, para Ibagué, la capital musical de Colombia, un grupo de los renegados, de que dirige a Lirio Mantilla y Julián Páez, van los fariseos, algunos fariseos como mi amigo Carlos, va Alfonso Orteaga y Rosalbita, van a ir también los amigos de Ecluca Trechimbas, allá vamos a estar disfrutando las carreteras del Tolima, vamos a ir a playa, vamos a ir a disfrutar en la discoteca La Tribu, que es la discoteca emblemática de Colombia, una discoteca temática. Saludos para Motocillo, saludo motero a esta hora que está en la sintonía, para los amigos de Harley Davidson, Medellín, Don William Bolívar, Iván Montoya, Patricia Montoya, su hija y su bella esposa, la Iván Montoya, perdón, perdón, la Patricia Restrepo es la esposa, y Elizabeth Montoya, la hija, para el profesor Miguel Reyes, de Muay Thai, que está en la sintonía, saludo motero, sensei, un placer, un hombre de Dios, qué bendición, y que me va, vamos a seguir platicando arte marcial y defensa personal, listo profesor. Saludos en Lebrija, en la vereda Cantabria, a un gran amigo de Criadero Villa Casalins, a Motolubricate, la Concordia y Santa Fe, Margarita Morino, para Marcos Vera, Marquitos, un placer saludarlo. Hoy estuve cambiándole el aceite a la moto de allá, también para John Camito, el Vera, John Camito, los aguacates espectaculares, usted es una persona de Dios, personas cristianas, qué berraquera, qué bendición, uno ir a una empresa en donde encuentre hombres y mujeres de Dios, que sabe uno que le venden el lubricante que es, no le venden el lubricante chiviado, pero eso sí, más barato que lo que lo venden el chiviado, inclusive, porque usted a veces, por ahorrarse 5 o 10 mil pesos, usted le causa un daño a su motor de más de 200, 300 mil o hasta un millón de pesos, porque le echa un lubricante chiviado. Yo voy allá y acabo de cambiarle el aceite a la moto, motolubricante de la Concordia, porque puede encontrar de todo para la motocicleta y en un solo lugar, hay mantenimiento técnico especializado, hay preventivo, correctivo, para motos 2 y 4 tiempos, cambio de aceites, pastillas, bandas, relación, cunas de dirección, pistas, el aceite radiada y enderezada de rin y lavado profesional, soldadura especializada, motolubricante de la Concordia, en la calle 50, 1827 y 1839, y motolubricante Santa Fe también, allá mismo, calle 50, dos cuadras más abajo del parque de motos, del parque de la plaza del mercado de la Concordia, disculpe. Miren por qué yo estoy arrecho y por qué ustedes también están arrechos, aquí les pongo la evidencia, porque resulta que aquí hay huecos por doquier en la ciudad, la administración de Lucho Borges, como ustedes se dieron cuenta, dejó la ciudad, dice que pusieron vallas que es que más ya habían recuperado al 100%, recuperaron plata pagada al 100%, esta es la noticia que usted ya puede ver en su celular o en su computador, en vanguardia.com, volverán a pintar los huecos de las calles de Bucaramanga para alertar y evitar accidentes. Ustedes ya ven en la novena, en la carrera novena, antes de llegar a la 45 al viaducto provincial, ve que ya hay algunos huecos señalizados, una flecha y el redondel en el hueco, para que usted no vaya a caer y no vaya a dañar su moto ni su carro. Esta es la actividad que vamos a realizar por iniciativa del presidente del Club Catrechimbas, mi amigo César Roble, más conocido como Pinto, el próximo 13 de julio, la concentración será en el Parque de Las Palmas. Seguimos, yo también, ¿por qué estoy arrecho? Mire usted, por esto, porque aquí se ve que vienen los motociclistas y cuando yo empecé a grabar a los policías, resulta que ellos se hicieron los locos y no, yo les dije, bueno, requisen, háganlo, pero vea, llegaban, recogían, pararon este motociclista de una RX-115, está bien, pero es de una persona bien, un motociclista bien que tiene RX-115, porque no todos los que tienen RX-115 son malos. Y mire, aquí no requisan al sujeto, solamente le piden, es la cédula, pero no le requisan nada. Veamos el otro video. No, ¿es ese otro video? Bueno, veamos en el otro video lo que yo les denuncio aquí. Escuchemos el audio. Aquí en este momento se encuentra un retén o un puesto de control de la Policía Nacional. A todos le piden la cédula, pero no requisan ni la moto, ni los ocupantes, ni a los pilotos de la moto. Entonces, por eso es que vemos atracos, gente armada en moto que roba celulares, pero no hay ningún tipo de requisas. Esto está bien, pero estaría mejor que se hicieran realmente el procedimiento completo para evitar atracos robos desde la moto. Siempre ha sido así. Increíble. Increíble. Siempre ha sido así. ¿Por qué hay tanto atraco? ¿Por qué andan con puñaletas? ¿Por qué andan con revólveres? Atracan y fletean. Porque ustedes vieron ayer los policías. Repiden la cédula, piden la tarjeta de propiedad, piden el seguro vencido, o piden el técnico mecánico vencido. Y si está vencido, báilale. Y dice, vamos a llamarle a la grúa. Y usted se asuste, es para que saque un billete. Eso ha sido así. ¿Para qué nos decimos mentiras? ¿Y qué pena si yo digo la verdad y se arrechan algunos policías porque les digo la verdad? Eso es cierto. Eso es cierto porque lo he visto, lo he evidenciado. Entonces, ¿para qué hacen un puesto de control de eso si no van a requisar a los motociclistas, ni al piloto, ni al que conduce la moto, ni al pasajero de la moto? Ni entre la moto que guardan armas. ¿Para qué carajos? Entonces, que no hagan nada. Por eso yo le mandé este video al comandante de policía, al general William Ruiz Garzón, para que haga algo. Porque si no, aquí los secuestros, perdón, los atracos, los robos de celulares, de bolsos, de los ñeros en moto, siempre van a ser. Porque, claro, a mí, ¿usted cree que los ñeros van a llevar la moto mal de papeles? ¿O que el ñero va a llevar la cédula o no va a llevar ningún documento para que lo cojan? No, ellos van bien. Pero atracan y roban. Y como no hay ninguna sindicación, como no hay ninguna denuncia, pues ahí no pasa nada. Siguen haciendo de la suya miserables. Por eso es que estoy arrecho y ustedes deben estar arrechos también. Seguimos. ¿Cómo es que la policía capturó a seis delincuentes por robo de celulares? Esto es de lo que estamos hablando. Porque roba celulares en moto. Entonces, hay ratas que se especializan en robar celulares, otros en comprar los celulares robados, otros que se dedican a cambiarle el email, a cambiarle la identificación al celular. Y por eso es que la policía hizo unas importantes capturas y entregó celulares a las personas a las que se lo habían robado. Mediante la intimidación con armas, la banda denominada Los Chinches y Los Paisas se dedicaba al hurto de celulares. Tiene que ver con la desarticulación de una estructura delincuencial que hace parte precisamente de esa dinámica criminal, de esa cadena criminal del hurto, del acopio y de la venta de los celulares hurtados. De esto podemos decir que en los últimos días se llevó a cabo la captura de seis ciudadanos por este tipo de delitos. Igualmente, se han desarrollado unas entidades importantes en los últimos días que tienen que ver con las capturas en fragancia por el delito de recetación de varios ciudadanos donde se han llevado a cabo también la recuperación de 23 celulares, también incautados 70 celulares y también 250 locales revisados. ¿Pero qué sucede con las personas que compran y comercializan celulares robados? Estas personas pueden ser capturadas, llevadas ante la Fiscalía General de la Nación, donde se llevan a cabo los procesos investigativos que continúan por cuenta del despacho de la Fiscalía. Varios incautos por el hurto a celulares aplaudieron los operativos por parte de la policía y aseguraron que vale la pena denunciar. Sí, claro, yo interpuse la denuncia, yo vine aquí a la Sijín y me puse la denuncia, me tomaron los datos y me dijeron que cualquier información se comunicaba conmigo. Entonces dije, bueno, yo esperando que se dieran las cosas, ¿no? Pues porque uno no sabe cuánto se puede demorar este proceso. Y cuando, oh, mi sorpresa es que me llamaron para que asistiera acá para que me entregaran otra vez nuevamente mi equipo. Vale mucho la pena e invito a todos los ciudadanos a que denuncien. La Policía Nacional siempre está al tanto de ayudarnos. Ellos tienen un compromiso con la ciudadanía y es muy efectivo poder denunciar. Si usted es víctima del hurto a celular, debe ingresar a la página www.emailcolombia.com.co y registrar el e-mail del celular robado o acercarse a la sijín de la policía o estación más cercana. En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana ¡Qué buena! Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mundo Saludo motero para mi amigo Motoyillo en el barrio Girardot que está en la sintonía el técnico de motos Gigito Placer También saludo para mi amigo Lucho Villamizar y su esposa hermosa Vivi y a su hijo Briller el patinador campeón que va para un evento muy importante en Bogotá un campeonato nacional de clubes en categorías infantil va a participar el hijo de Lucho que ya es campeón como el papá ahí está pintado Seguimos las obras del tercer carril en Bucaramanga tienen retraso porque la gente dice que está mamada de que no cumplen de que colocan unas vallas de que las obras las deben entregar tras fechas de que cierran los accesos de que los puentes no se pueden ingresar no pueden salir de los barrios y tiene razón la comunidad está recha porque si ponen un placer que sean serios que sean varones y cumplan no joda Pese a que la funcionaria aseguró que los frentes de obra han aumentado los ciudadanos ven con preocupación el lento avance de los trabajos sobre todo en el acceso al nuevo puente conocido como el viaducto de la unión cuando nosotros lo recibimos en esta administración habían 12 frentes en el momento hay 38 frentes los avances han sido importantes y considerables en cuanto a lo del tercer carril lo que pasa es que en diferentes en los deprimidos en la cimentación nosotros no cuando pasamos decimos vemos dos o tres personas pero trabajando en la parte a nivel pero los que están trabajando los diferentes frentes en cada uno de sectores están realizando sus actividades y el avance ha sido considerado y se apunta es a terminar la obra el 31 de diciembre como está previsto otro de los frentes de obra que avanza en la actualidad es la reubicación de la estación de metrolínea del diamante hacer el traslado al sitio donde se va a instalar o donde se va a depositar mientras que se hacen las adecuaciones para donde se va a utilizar finalmente existe preocupación ya que pese que se habilitó el nuevo puente de conuco solo hay vía por un carril de la calzada según la funcionaria el que ya cuenta con barandas y sendero peatonal e igual falta la construcción del otro paso y la definición de un predio que no ha tenido una resolución jurídica sobre su propiedad y mantiene semiparalizada la obra de este tramo que conecta en la puerta en la puerta del sol la parte jurídica está trabajando al respecto y está haciendo lo que tienen que hacer en la parte jurídica y aportar pues documentación que se requiere para poderlo adquirir está haciendo los procesos debidamente según los cálculos las obras del tercer cari deberán estar concluidas al final del año con los nuevos puentes o viaductos y las calzadas adicionales en ambos sentidos bueno eso es cierto que deben cumplir deben cumplir Dios le bendiga a todas las personas que ven impacto y que mandan mensajes alentadores muchas gracias saludos para mi amigo Carlos Bueno el hijo de Carlitos Bueno el de Calzado Destroy a su señora esposa Carlitos un placer saludarlo me están reportando un accidente de la vía Chimita en este momento que iba en exceso de velocidad el que iba manejando la moto iba sin casco y el parrillero también si llevaba casco pero llevaba una cerveza en la mano iban por la vía de Chimita y hace momentos se acabaron de estrellar y parece que están muy mal pues que esperan esos tipos que no cumplen las normas pues que les vaya mal los que hacen una infracción de tránsito se comen un semáforo se comen un pare y cualquier día de estos yo los veré así como los vi tragándose el semáforo los voy a ver con las patas partidas con la cabeza reventada los voy a ver así porque los que actúan así siempre como creen que nunca les pasa nada entonces siempre se comen los pares siempre se comen los semáforos siempre hacen un giro prohibido pero a todo marrano le llega su diciembre el día que los vea yo le iba a decir mire ese tipo que se murió ahí ese fue el que violentó una norma el que violó una norma de tránsito yo eso si lo tengo que decir saludos para el señor el señor el doctor el doctor Víctor Azuero director del área metropolitana de Bucaramanga el doctor Azuero le presentamos la denuncia por los olores ofensivos que se están realizando desde hace mucho tiempo desde el año pasado la administración anterior están quemando huesos tripas tripas de pollo podrida y también cachos podridos cráneos de res podridos en una cuestión donde fabrican alimentos para animales en Cimitá en Girón y el área metropolitana como es la oficina que tiene que ver con el medio ambiente a quien le estamos pagando la sobretasa ambiental pues tiene que vigilar eso y el doctor Víctor Azuero pues ya puso orden a eso porque ya mandó a los inspectores y ojalá el mismo se apersone porque de que hay inspectores que reciben mordidas como algunos inspectores de la alcaldía de Bucaramanga de la Secretaría de Salud que reciben mordidas para que se queden callados y no hagan nada o entraban en los procesos o lo escondan o los engaveten es cierto por eso confiamos el doctor Víctor Azuero como es de la línea del mismo doctor Rodolfo Hernández y alcalde de Bucaramanga pues va a hacer las cosas bien y va a hacer cumplir la ley y también va a sacar todas esas ratas que están inquilosados en los cargos públicos seguimos en impacto ¿qué es lo que tenemos nosotros para comer en carbón y leña? muchas delicias pero primero vamos a los seguros ¿cierto? con el seguro manejar a usted se le venció el seguro hoy y mañana necesita salir y hay tanto retene ¿usted qué va a hacer? pues compre el seguro ya, mire usted puede ir a comprarlo a esta hora a la una a las dos, tres de la mañana original 683-2500 en ninguna otra parte se lo consigue y de día en el grupo manejar en Florida Blanca en el Parque Tanque La Cumbre en el Centro Comercial La Florida en Girón en Florida Blanca en Piedecuesta en Lebrija en la Gloría en la Gloría del Parque San Francisco en cualquier parte lo pueden comprar 683-2500 saludos para Dianita Durán que nos está sintonizando Dianita muchas gracias por ese cumplido tan hermoso que me envía Dios le bendiga Dianita voy a grabar ese número también saludo motero para para los amigos de Carbón y Leña para Carlitos uno de los meseros para John para bueno tantos todos los muchachos que están allá la verraqueras al poder saludarlos una bendición y también saludo motero para mis amigos de Bracho Autos la esquina de los taxis de Bucaramanga para Brachito para sus hijas hermosas también para todos los trabajadores y trabajadoras de la financiera de Bracho Autos que están en la sintonía en este momento ah bueno aquí hay otra persona que me escribe vamos a saludarlo también a Carlos Alberto Hernández Monqui Monqui gracias por atenderme ya le eché el lubricante el perdón el refrigerante de la moto y por lo menos llegó no al nivel pero se le apagó el bombillito vamos a a mirar qué es lo que está ocurriendo y le echamos más más tarde bien Carlos y a la monca saludo motero y van a ir operativos duros en contra de los talleres de motos que están sobre los andenes sobre los parques sobre las calles como en la avenida Quebrada Seca y en la Concordia así de que no se les haga extraño de que pronto vaya de verdad a ver eso por eso pues yo me alegro porque no es posible que un mecánico que si paga arriendo paga servicios no le lleguen clientes ¿por qué? porque todos los clientes le llegan a que le invade y que no paga y que además bote el aceite en la alcantarilla y contamina por eso estoy de acuerdo en que se hagan operativos fuertes contra la ilegalidad seguimos en el cruce de la carrera 27 con calle en 32 mire lo que pasa aquí sucede lo siguiente está prohibido o sea párenle ahí un momentico si Yadir hágame el favor este giro de la 27 saliendo del mesón de los pícaros hacia el sur como si usted saliera del parque de los niños hacia Florida Blanca ahí está prohibido hacer el cruce a la izquierda pero como están a sobra vea vienen los buses déjenla rodar y los taxistas motociclistas y particulares se comen el semáforo en rojo y hacen ese giro prohibido o en el semáforo en verde y vienen los demás y hacen el giro prohibido por eso para subir por aquí por la calle 32 qué peligro lamentablemente como me vieron que yo estaba con la cámara ahí sí subió ningún taxista ni ningún motociclista ni ningún particular pero ahí es el pan de cada día y sería bueno que los agentes de policía se ubicaran más adelante para que pararan todos esos infractores ya le hemos dicho al mayor rincón al mayor rincón sí al nuevo comandante de la policía de tránsito y transporte que reemplazó a nuestro gran amigo Javier Sandoval también seguimos en carbón y leña usted puede comer delicioso ¿qué puede comer? pues todo esto mire estas delicias que nos muestra este video ¿qué se puede hacer? por la carrera qué delicia a usted no le provocaría un asado al carbón o sea no es a la plancha es al carbón de leña delicioso riquísimo por eso en el parque Turbay hay carbón y leña también en diagonal a la iglesia de la consulata del mutis está carbón y leña en el centro comercial de la cuesta en el segundo piso para los amigos que vienen en Pidecuesta hay un ritoque y en Los Santos está carbón y leña también ¿en dónde hay más carbón y leña? en el poblado de Girón para que usted lo disfrute la entrada del poblado de Girón sí al lado de la iglesia de la consulata diagonal ahí lo encuentra también bueno mira la incultura de los conductores según este reportero ciudadano nuestro amigo Jorge Suárez nos envió este video saliendo o sea cuando usted viene cuando usted viene perdón cuando va de aquí para allá y necesita coger la 27 supongamos va por la puerta del sol y quiere regresarse entonces usted tiene que coger subir el puente de arriba el que va para Florida bajar tomar a la derecha meterse por el parque de las hormigas y subir a Chabela o viene por la 15 y hace el giro para coger el puente que viene la vía de Girón el puente que va de la puerta del sol para coger la 27 a la 15 regresarse hacia el norte es cierto pero mire es una vía de doble carril de doble sentido y mire lo que hacen según lo que nos envía este reportero Jorge Suárez estamos aquí frente a sede a la isla y mire estas abejas no respetan el calibre de ellos mire esas abejotas ahí y forman tremendo trancón porque no respetan la zona de los otros de los otros automóviles es una zona que va en doble línea ambos sentidos y mire las abejas carros particulares y taxis ahí mire aquí vemos otra abejota que viene carros particulares taxis motociclistas vea los que van por la izquierda tienen que ir por la derecha porque de allá vienen los carros entonces ¿qué pasa? los imbéciles hacen trancón y ¿qué pasa? la gente que viene pues tiene que parar entonces estos que no respetan obligatoriamente fuerzan a la gente que si está haciendo las cosas bien y se meten por donde debe ser bien por nuestro reportero Jorge Suárez que siempre está permanentemente viendo las irregularidades que hay en la ciudad seguimos en Barranca Bermeja están atracando muchos ciclistas pero sobre todo no atracan a un ciclista para robar una cicla porque no es negocio entonces ¿qué esperan? que cuando salen los grupos de ciclistas como está ocurriendo aquí en Bucaramanga también entonces salen 12, 15 bicicletas entonces salen un tipo con un arma atrás otro tipo con un arma adelante atracan tienen un furgón o tienen una camioneta más adelante más atrás se roban las bicicletas y las echan todas en el furgón entonces coronaron bastante plata eso denunciaron en Barranca Bermeja y eso están haciendo aquí los ratas también una grave denuncia se ha conocido esta semana por parte de un grupo de deportistas que practica el mountain bike aseguran los afectados que han sido víctimas de hurto de sus bicicletas por parte de desconocidos que los amenazan con armas de fuego y bueno queremos denunciar algunos hechos delictivos de los cuales han sido víctimas nuestros compañeros pues que practicamos este deporte sobre las vías Barranca Bermeja Llanito Barranca Bermeja Yendo y Barranca Bermeja El Centro han dicho que hay un furgón con el mismo modus operandi donde aprovechan grupos pequeños que se van quedando o que van adelante los detienen los interceptan y pues le toman sus bicicletas ya pues es un modus donde aprovechan para para robar en masa las bicicletas Según los denunciantes los sujetos ubican a los ciclistas durante sus prácticas abordando a quienes van en la cabeza o de últimos en los lotes que se conforman para los recorridos que se dan en horas nocturnas Hace un mes a una compañera le furtaron su bicicleta subiendo del puente Gaviria vía Yondo y el miércoles de la semana pasada fueron víctimas cuatro compañeros cercanías al road point de la Armada Nacional ahí vía Yondo también donde cuatro sujetos en una camioneta salieron ellas estaban esperando unos compañeros que se habían quedado pinchados y aprovecharon hurtaron a mano armada que es lo más grave sus bicicletas las montaron en una camioneta y se fueron Los sitios en los que se han registrado este tipo de hechos son el puente Guillermo Gaviria hacia el municipio de Yondo y la vía al corregimiento del centro no le gusta la gasolina en Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Ford Plus Chipi Chape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos, guantes, chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus dos al pecho y uno arriba saludo motero pero por favor muchachos de las motos no suelten los cachos de la moto cuando vayan por la calle y quieran saludarme simplemente digan saludo motero y alcen una mano a la izquierda cualquier lado pero no tienen que ser con la derecha con la izquierda también me lo pueden hacer pero eviten soltar los cachos de la moto bueno vamos a informar sobre otras cuestiones que queremos informarles resulta que más adelante un trato mulero que no quiere participar en el paro fue víctima de los mismos compañeros y los policías no hicieron nada por evitar que se sucediera esa agresión y en Puente Tierra aquí en Bucaramanga ocurrió ese volcamiento pero primero bueno sí vamos con la del camión mezclador Yadir ¿cómo es posible que lo que dice en este video este señor ocurre lo siguiente que el tracto mulero que no quiso parar sino que iba con su mula de aquí de Colorado pasó a Puente Tierra y resulta que los camioneros que están parados al lado lo agarraron a piedra van a ver ustedes el video como lo agarraron a piedra y habían policías ustedes van a ver que lo triste es que hay policías y el camionero por sacarle ese quite y como le pegaron una pedra al vidrio y luego le pegaron en la cabeza pues el hombre perdió un poco el conocimiento momentáneamente y se volcó la tracto mula ¿por qué? porque dice él o dice uno de los tracto muleros que los que están causando este desorden son los tracto muleros que manejan tanques porque como ya no hay trabajo en ecopetrol entonces ellos son los que más se están protestando pero los camioneros que llevan alimentos sobre todo los que llevan alimentos los tracto muleros los que llevan camiones de carrocería están siendo perjudicados por sus propios compañeros como este caso miren ustedes este video bueno aquí eso ocurrió si deje la nota esto es más adelante les muestro el video pero esto fue el camión mezclador que se volcó en el sector de la puerta del sol ahí miren como ustedes pueden ver al lado de los tanques de la puerta del sol porque al parecer tuvo una falla mecánica y una imprudencia también del conductor un mixer camión mezclador de las CEMES ahora si seguimos más adelante vamos con el video que les comenté en el socorro según la policía la mayoría de los motociclistas no cumplen con las normas de tránsito unos no llevan casco otros han modificado la moto que no se puede modificar sino como aparece en los papeles le cambian los colores eso es un delito y le puede ser inmovilizado también ¿qué pasa? no tienen el seguro obligatorio vigente no tienen la revisión técnico mecánica la mayoría de los motociclistas del socorro son infractores según la policía hoy se hizo un plan esporádico de motocicletas para ver el registro a ver cómo se encontraban los ciudadanos y sinceramente estaban muy mal mucha infracción de tránsito mucho conductor sin documentación inclusive tres personas en una moto acordémonos que el vehículo tipo motocicleta es para dos personas no más y si queremos nuestros hijos no nos pongamos en riesgo ni en peligro en esta situación la motocicleta es para dos personas y todos los que van en la motocicleta tienen que tener casco eso fue una de las infracciones que más se aplicó en el plan esporádico que se hizo el día de hoy en horas de la mañana y esperamos seguir haciendo los controles esporádicos en diferentes puntos del municipio en los operativos realizados en la mañana del pasado domingo fueron varios los controles que se hicieron para impartir los respectivos comparendos los cuales según el uniformado no fueron educativos estamos manejando lo que fue revisión técnico mecánica seguro sobrecupo y licencia no portan licencia de conducción no guiaron vehículos sin tener la licencia de conducción varias infracciones abarcaron prácticamente todas las infracciones hoy los habitantes del municipio de Socorro en este plan esporádico que se realizó en horas de la mañana de la mañana de la mañana en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de resa la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción Por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, carbón y leña, parque turbán, carbón y leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, carbón y leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón, domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Motos y Motos te invitan a hacer realidad el sueño de comprar un moto, en Motos y Motos, tenemos motos de bajo o alto cilindraje, escoge la que más te guste, Kawasaki o KPM, accede a tu crédito fácilmente, aprobación inmediata, Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en impacto, saludo motero para todos los amigos que a esta hora están sintonizándonos. Veamos a continuación lo que sucede, cosas increíbles en Barranca Bermeja, lo que atracaban que con armas de fuego y no sé qué más, pero vea también como los ladrones en Barranca Bermeja, en La Porra, ¿usted para dónde va? ¿O dónde queda eso? Eso por ahí es La Porra, un barrio lejano de Barranca Bermeja. ¿Qué pasa? Los ratas a toda hora atracaban en el día, mejor dicho, pasa como sucede en Bavaria 2, en el norte y en algunos sectores del barrio La Juventud, en donde los delincuentes, trabados, salen a fumar marihuana y para tener para el vicio salen a atracar a las personas del barrio que son buenas, que trabajan. Mirar quién es el que está trabajando, quién es el que sale a trabajar, a qué hora sale para robar el celular o para atacarlo o hacerle algo. Lo mismo sucede en La Porra allá, en La Porra, en Barranca Bermeja. Aunque dueños del establecimiento comercial no quisieron hablar en cámaras, expresaron que esta no es la primera oportunidad que delincuentes hacen de las suyas. En ocasiones anteriores ya habían ingresado hurtándole varios elementos, sin embargo, al parecer los mismos que los tenían azotados fueron hoy capturados por su propia cuenta. Testigos del hecho, así narraron lo sucedido. Bueno, pues yo venía de mi trabajo, ya rumbo hacia la casa cuando vi el grupo de gente que había aquí, aproximadamente como unas 20 personas. Me dejé a mirar y decidí que vi al muchacho que lo tenían ahí todo reventado. Me pregunta que se metió aquí a algún taller y el dueño del taller lo encontró en el patio robando y le dio, es que con una macheta le dio unos planazos o con una varilla porque estaba reventada la cabeza. Los hechos ocurrieron hacia las 8 y 30 de la mañana en un céntrico y reconocido sector de la ciudad ubicado en La Porra, por donde según comerciantes y residentes, de día y de noche la delincuencia no da tregua. Uno pasa tipo medio día en las horas de la noche y aquí en este sector eso rondean esos ladrones como hemos dicho, aproximadamente ya vio usted como sale una rata de un rincón. El hombre quien en un principio fue retenido por la comunidad, finalmente fue capturado por la policía. Lo tenían ahí, ya habían llamado a la fuerza pública pero se demoraron en llegar como mínimamente unos 20 minutos. Aquí en Barranca usted pasa tipo medio día y desde que esto usted es solo, aquí la roban. Si usted pasa tipo 6 de la tarde la roban de noche, usted no se puede meter por aquí tipo 6 y media, 7, 8 de la noche porque ya la atracan, le quitan lo que usted lleva. Usted es urte de todo. Reconocen que no solo esta zona es azotada por los robos sino toda la ciudad, hecho que les preocupa y llaman la atención de autoridades para garantizar la seguridad. ¿Ve? Increíble, pero así sucede en todas partes, en Barranca, en Barranca y en la mayoría de las partes. ¿Qué podemos nosotros disfrutar este fin de semana en Semfer? En Semfer se va a realizar el evento El Solar Carnival. Un desorden, un derroche de energía, electrónica, música electrónica el sábado 2 y el domingo 3. De 3 a 4 de la tarde es la entrada. Tengo las boletas para las personas que quieran ir. Me quedan dos boletas únicamente. Entonces los que quieran asistir a este concierto también pueden ir a comer a Carmonileña. Pero mire qué otras delicias podemos comer en Carmonileña, Yadir, según lo que nos muestra este video. ¡Qué delicias! Además podemos comer chatas, eso es lo del almuerzo, ¿no? Podemos pedir pechuga sobre barriga, lomo de cerdo. Yo hoy comí un delicioso lomito de cerdo en salsa barbecue. Y vea todas estas delicias, todos los asados a carbón que hay en Carmonileña. Delicias. Esta es una chatas, qué delicia. También hay churrasco, hay filete de pechuga, hay sobre barriga, hay choripapa, hay chorizos, hay esto de granado de maíz. ¡Qué delicia! Y este es el quesito que va para el de granado, las hamburguesas, los lomos, todo lo que hay en Carmonileña es una delicia. Los platos típicos, los domingos, los festivos, bandeja paisa, bandeja santandereana, bandeja criollita bogotana. Vea esta pechuga y este, perdón, este zancocho y no, pero el asado ese tan delicioso. Bueno, ahí de todo, en Carmonileña, en el Parque Turbay y Carmonileña, en la entrada del Parque de León. ¿Qué tal está? Llanera, carne de resi y de cerdo, mira las costillas de cerdo a la llanera, con cervecita, con Jorjito ahí, arreglando la llanera como a usted le gusta. Una delicia, una delicia, de verdad que sí, para que ustedes puedan seguir disfrutando. Saludos a nuestros amigos. Seguimos, mire cómo... En Barranca Bermeja, profesor Miguel Reyes de Muay Thai, primero que todo un saludo motero para usted, profesor, para su hermosa familia, su madre, su esposa, su hijo. Pero mire cómo es la historia del suboficial que fue víctima del accidente del helicóptero MIG ruso, que transportaba tropa y que por condiciones climáticas malísimas, al atravesar la cordillera central, pues el helicóptero cayó a tierra. Y este murió, este soldado santandereano, este es su oficial santandereano. Y aquí hablan sus superiores, sus compañeros, sus amigos y sus familiares. Jairo nunca le tuvo miedo a la muerte, pero el domingo 26 de junio se encontró de frente con ella. Cuando iba a felicitar en esa ocasión, iba a felicitar también a mi tía Tina, que también está de cumpleaños. Entonces, cuando la llamé, me dijo que estaba llorando, entonces yo le pregunté, tía, ¿qué es lo que pasa? Me dijo, no, es que el avión de Jairo no lo encuentro desde las dos de la tarde, fue la última fecha que ellos se dieron reporte con el batallón. Y la incertidumbre se prolongó durante todo el lunes. Ya en las horas de la noche nos enteramos de que no había ningún sobreviviente. Entonces, a mí me cogió el nostalgia porque nosotros lo queríamos, lo estimábamos a él mucho. De sus 37 años de vida, el sargento segundo Jairo Aparicio Duarte vivió 18 como militar. Incluso desde antes, cuando aún siendo bachiller, ya soñaba con ser un héroe de la patria. Firmes, firmes mi teniente, firmes mi soldado, firmes mi sargento. Y él mismo se ponía la manita en la frente y él juntaba los pies. Cuando tenía por ahí unos 7, 8 años, él le fascinaba. Él cogía a los soldados y él jugaba con los soldados, él los estrellaba. Y nada se impuso entre sus metas y el camino para llegar a ellas. Prestó servicio al igual que 8 familiares suyos. Su inteligencia lo destacó entre muchos. Había combatido a la amenaza terrorista durante muchos años y por sus características operacionales fue seleccionado para integrar las filas de la aviación del ejército. Obtuvo su rango de suboficial y se preparó como ingeniero de vuelo en mantenimiento de aviación de helicóptero CMI-17 de fabricación rusa. El mismo en el que viajaba el día del accidente en Pensilvania, departamento de Caldas, junto a 16 compañeros suyos. El siniestro se registró en momentos en los que la aeronave cubría la ruta Quibdó-Tolemaida. Cuando sobrevolaba sobre el departamento de Caldas, se precipitó a tierra. De mucha vocación militar y muy responsable en su parte profesional. Aunque pasaba la mayor parte de su tiempo en el aire, cada vez que podía bajar a la tierra, buscaba la forma de volver a la humilde casa que lo vio crecer. Cuando tenía siempre los permisos, él llegaba a ver acá. Acá y a toda la cuadra con todos sus amigos. Que tanto lo valoran hoy en día y que tanto lamentan esa pérdida. Dios mío, que llegaba con ese optimismo, con esa alegría, a ver familia, cómo están, cómo han pasado. Aquí llegué yo a ver qué me van a dar, qué me van a preparar hoy de comida. Les decía con cariño, huevones para adelante, para atrás nunca, para atrás ni un paso, siempre para adelante. Yo quiero que ustedes sean personas de bien. Hoy, Ofelia Aparicio, la tía y quien lo crió desde los ocho meses de vida, aún espera que vuelva para prepararle su plato favorito, patacones, carne frita y arroz. Es que todavía no creo que él está muerto. Yo creo que me lo voy a encontrar. Que es increíble, tan joven y con tantas ilusiones. Pero la realidad es otra. Hoy, Doña Ofelia se encontrará nuevamente con Jairo, pero solo con el cuerpo, porque el espíritu del sargento no volverá a bajar del aire. De hecho, está mucho más arriba, en el cielo. Paraíso al que solo pueden entrar los que vivieron en el infierno y cumplieron con su misión. Con la misión que Dios encargó, pasa en la tumba de este héroe de la patria. Grave, ¿no? ¿Con qué vamos? Que usted quiere comprar un repuesto de moto, no compre chiviado, compre original. Pero a precio más barato que chiviado. ¿En dónde? En Almacén Solomoto, la 21. En la carrera 21, calle 41 esquinas. Repuestos originales para todo tipo de motocicletas. En la avenida Quebrada, seca 1302. Y también repuestos C-Motos, se llaman ahí, ¿no? Diga que van de parte de impacto, le regalan un casco si compra más de 200 mil pesos en efectivo en repuestos. O le regalan un litro de aceite si usted compra más de 150 mil pesos. Almacén C-Motos y Almacén Solomotos, donde usted debe comprar los repuestos. Ya hasta este menos se acompaña con la pauta publicitaria. Bueno, que el señor les bendiga. Seguimos. Mire la publicación de Honoguardia Liberal, las locuras del director de tránsito. Nos hizo ir a los motociclistas. Me dijo, José, usted que convoca a los motociclistas, necesito por lo menos 200 motociclistas allá en la Puerta del Sol para que hagamos la prueba del tercer carril por la carrera 27, si es que se puede y cómo vamos a cumplir. Y ha desgastado a los agentes de tránsito, a carros funcionarios de tránsito con parlanticos, sin que no sé qué más mensaje, nadie le para bolas a eso. Y ahora se va a inventar, mañana va a salir esta noticia en vanguardia, que dice que en la carrera 21 tendrá carril también preferencial para motos. Está loco este señor. Porque él hace solo la cuestión con las de motos. Son unos tipos que crearon una asociación que es de papel, pero que no convocan a nadie. Cuando nosotros llevamos a los motociclistas, me dijo, lleve a los motociclistas, yo le llevé a los mensajeros y a los mototaxistas, que son los que más violan las normas de tránsito. Y ese día soltaron de a 30, de a 30, pero no nos dijeron dónde debíamos llegar, cómo vamos a hacer. O sea, aquí tienen que colocar carteles obligatorios y comparendos sancionatorios, obligatorios. Si ven que un vehículo permanece en un semáforo por el carril de las motos, partanlo, hagan el comparendo sancionatorio o no, el comparendo pedagógico. Pero los particulares deben ir por la izquierda, los taxis por la derecha y los buses, y los camiones también por la izquierda, pero que no se vayan a meter a congestionar el carril de las motos, porque si no, los motociclistas volvemos a hacer lo que hacemos siempre, meternos por el carril que esté libre, porque nosotros avanzamos más rápido que los carros. Entonces, está loco el director de tránsito con este tipo de medidas, porque mientras no haga sanción y mientras no se vuelva obligatorio aquí, nadie va a querer que el carril preferencial para motos. Seguimos en impacto. Miren lo que hicieron unos tractomoleros en Puente Tierra, aquí en la vía que Bucaramanga conduce a la costa. ¿Qué pasó? Le tiraron los que están protestando, que la mayoría son tanqueros, tractomoleros, que manejan tanques. Entonces, ¿qué pasó? Estos sujetos, está bien que están protestando, pero miren lo que pasa. Agarraron una piedra a un conductor de un tractocamión de carrocería. ¿Por qué hacen eso? Lo hicieron volcar al viejito que iba conduciendo la tractomola. Escuchen ustedes este testimonio. Mi amigo José, buenas noches, ¿cómo está? Mira, te habla Edwin, de mulero. Amigazo, es para comentarle lo siguiente. Resulta que yo creo que ya tiene que estar informado de un accidente que hubo esta mañana en Puente Tierra por culpa real y arbitraria de los señores del paro camionero, los que están haciendo el paro tanquero, porque eso no es un paro camionero, es un paro tanquero. Porque hace tres años, cuando hubo el problema, hace dos años, hubo el paro camionero. El video, hasta que termine la última. Paro camionero. Los tanqueros seguían para arriba y para abajo y nada, y uno les decía, bueno, apoyen el paro. Y ellos decían, no, 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 es que conmigo no es porque yo tengo, el trabajo mío es el crudo. Pero hoy en día que ya no tienen trabajo, ahora se están reclamando. Y ahora nosotros, las mulas de carrocería y plancha y contenedores, pues estamos trabajando lo que es. Siempre hemos venido trabajando lo que es, a fierro dado, fierro dado. Y esta mañana golpearon al señor de la tractomula porque se detuviera, porque el man también tiene sus obligaciones y tiene que trabajar. Llegó y lo golpearon y le hicieron volcar. Imagínense el daño tan bravo que hicieron. Después de haberlo hecho volcar, ahora sí se movieron y se movilizaron de una vez para San Alberto. Ahora están bloqueando la vida en San Alberto, hacia Bucaramanga y hacia Bogotá, ahí en la bomba del amarillo. Por allá hay audios que dicen que el ESMAD va a llegar a levantar en todos los puntos de apoyo. Entonces, hermanito, si usted llega a tomar una nota de esa de la mula que se volcó esta mañana, eso que sea una aclaración que fue un pedra que le pegaron al conductor por no parar y por no querer apoyar, un paro que pues a la hora 20 no tiene sentido. Digo yo, ¿no? Digo yo. Porque yo estuve parado en enero que salí de la otra empresa y duré casi tres meses ahí parado. Y esta empresa donde estoy ahorita en Autotanque me llamó y me dijo, vengas a trabajar. ¿Yo cómo voy a ponerme a parar y a rechazar la oferta que me han dado de trabajo? Donde es lo que, con lo que estoy sosteniendo a mi familia. Entonces, sería bueno que los señores tanqueros también se acordaran de lo que vivieron, de cuando ganaban en dólares y hablaban y vociferaban. Entonces, el que guardó, bendito sea, y el que no guardó es el que está peleando ahorita por más trabajo, por más tanque, por más cosas. Siempre cuando nosotros los de carrocería hemos venido haciendo la misma cuestión, trabajando al golpe, al golpe, a poquito, a poquito, pero bendito. Entonces, hermanito, le agradezco mucho, cuídese y bendiciones, bendiciones, que se la merece, hermano. Mucho juicio, venga cuidado. ¿Sí vieron? Todo eso que ocurrió, que le agarraron a piedra el camión al señor, lo hicieron volcar y ahí está el testimonio de esa persona, de nuestro amigo Tracto Mulero, que está también en la veeduría ciudadana y al cual no le tiembla la voz para decirse. Saludos para Martín Urrea y su esposa Giovanna, que están en la sintonía, Martín Urrea de DirecTV. ¿Qué? ¿Solo motos? Pues, hombre, en solo motos compramos motos, pero nos dan un bonito. Aparte de que en otra parte no se lo dan, que le venden la moto, pero no le venden ni los repuestos, no le venden nada, pues vea, allá le venden esta moto, le dan 100 mil pesos. Si compra esta señoritera, la única, o también le dan otro bono de 100 mil pesos si usted compra la que no le gusta, la gasolina, la Auteco Boxer, que es la moto más económica que hay en el mercado. O también le dan un bono de 200 mil si compra la Pulsar 180 GT, le dan 200 mil pesos. En motos y motos también le reganan el SOAD, que vale casi 500 mil pesos para esta moto, que vale 15 millones 490 mil, la Z250 de Kawasaki, en motos y motos. Bueno, ¿qué más tenía? Ah, Dianita Durán, saludo, motero, mujer bonita, que estás en la sintonía en este momento. Muchas gracias, Dios le bendiga. ¿Qué tenemos que decirles? Ah, pues, le íbamos a mandar otra cosita, pero agáramosle ya. ¿Usted qué dice? Yo lo que diga, Yadir Moreno, Yadir Moreno es el que manda detrás de la consola. Mire este accidente de tránsito que ocurrió en la autopista Piedecuesta, 500 metros después, Piedecuesta hacia Florida Blanca, 500 metros después del Instituto Colombiano del Petróleo. Una de estas, de estos motociclistas, al parecer, los que están tirados en la izquierda, fueron golpeados por el que está en la derecha. Sufrieron graves lesiones las tres, cuatro personas que iban en la moto. Hay uno que está tirado ahí, como usted lo puede ver, el otro está sentado en la orilla, y los otros dos heridos de la otra moto, creo que es una pulsa, no sé qué moto de Yadir, no sé. Bueno, lo cierto es que ocurrió ese accidente. Qué imprudencias, qué remulas, y ojalá los juegan para que aprendan. Saludos para mi amigo Marcos Perales, el reportero ciudadano que está en la sintonía en este momento. En Barranca Bermeja, no, eso de los ciclistas ya no. Mejor metamos la de Cúcuta, el avión que no pudo aterrizar en el aeropuerto Camilo Daza porque había vientos cruzados, vientos que no dejaban aterrizar el avión, y el avión fue a aterrizar y se fue de lado, entonces el piloto abortó la maniobra y él le dio 40 minutos de vuelta a la ciudad mientras la aeronauta en Cacibir, la torre de control, le dio el permiso para aterrizar nuevamente cuando ya se habían calmado los vientos. Llamo un poco más de la cámara. Míralo, va llegando. Estas imágenes reflejan el constante riesgo de los viajeros que llegan al aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Todos los días es una pericia aterrizar con los fuertes vientos cruzados que golpean las aeronaves. En este caso, el avesado piloto vuelve y levanta vuelo e intenta una vez más aterrizar. Al interior pasajeros entran en pánico, quienes fuimos testigos no lo creíamos. Se conocen casos de hasta tres intentos para poder aterrizar. Los vuelos fueron redirigidos para el aterrizaje por esta pista tras los trabajos de mejoramiento de la otra. Con dos pistas cuenta el terminal aéreo. Pero lo que pasa es que los aviones pasan muy pegados a las casas y pues el mío es que una vez estos pierdan el control, los pilotos lleguen a chocar con las casas de nosotros. Las chocan a temblar también. Pero es que sinceramente ya no se tienen demasiado, ya con muchísima tierra, eso el techo mío, mejor dicho, casi lo levantan los aviones cuando salen. Y es muchísimo el aire que sale. Abajo también se vive con angustia cada aterrizaje en el Camilo Daza. Se calculan que pasan a 50 metros de los tejados de las viviendas de este barrio. El nombre, Barrio Aeropuerto. ¿Qué podemos hacer? Pues la verdad que, que no sé, uno solamente sabe que, que uno se asusta mucho cuando esos aviones hay veces que en realidad pasan demasiado bajitos, demasiado, y el tierrero, que uno soporta el tierrero acá. Todos recemos porque no se presente una tragedia. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana. En Carbón y Leña, comida rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comida rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comida rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del justiz. Bueno, señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Mañana vamos a pasar un especial del encuentro de motos custom y alto cilindraje en Coro, Estado Falcón, en Venezuela. En donde recibimos una condecoración de parte del Motoclub Médano. Los organizadores del evento de Médano en Coro, que nos dieron el honor grandísimo de hacer como socio honorario del Motoclub Médano a José Velázquez, el defensor de los motociclistas de Colombia. Y me reconocen como el motero internacional que más ruedo a los eventos en Venezuela. Muchas gracias. Mañana vamos a pasar eso. Y mañana también viajaremos hacia la ciudad de Ibagué, con el favor de Dios. Muchas bendiciones para todos ustedes. Saludo motero. Oren por mí para que Dios me traiga de regreso nuevamente, para que me proteja de todo cualquier peligro que en la carretera. Pongo en manos del Señor para que sea mi luz, mis ojos, mis oídos, las manos con las que conduzco y todo, Señor. Te lo pido para que vuelva a mis televidentes nuevamente a hacer el programa de televisión y estar íntegro aquí. En tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús, con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero. Aquí termina Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.